Laura Seara, urensana originaria de Ayariz pero afincada en Shinzo, donde reside su familia más cercana, será la única secretaria de Estado del ministerio que dirige el Leire Pajín. De hecho, la ministra de Política Social, Sanidad e Igualdad mantiene el rango de la Secretaría de Estado para la Política de Igualdad, que considera imprescindible, y reconoce, además, la labor de la socialista urensana, que se ve encumbrada a una secretaría de Estado, tras un exitoso paso por la Dirección General del Instituto de la Mujer, del que se ocupó año y medio, y en el que sustituyó a la valenciana Rosa Pérez.